Bueno, pues estamos aquí en un lugar muy céntrico de la Plaza de la Candelaria, donde se ha expuesto hoy el cartel que Juanfran, un pintor cordobenta, pero que actualmente reside en Málaga, ha presentado para esta hermandad en su 50 aniversario. Tenemos a don Enrique Salvo, que es profesor y que ha sido el presentador de este magnífico artista. Don Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Indudablemente les puedo decir que no iba a hacer muchas alaracas de presentaciones, ha sido muy pregonero. Sí, bueno, yo creo que la ocasión y la pintura lo merecían. Entonces, aunque no he querido extenderme demasiado, pero sí un poco de adentrarnos en esa faceta poética que el cuadro merece. La apuesta cancionada ha podido ser mejor. Se ha pegado ahí tres martillazos, ha sido la llamada al polo de la Candelaria. Efectivamente, llamamos al llamador de Candelaria y su 50 aniversario, pero también un poco simbólicamente a esta cuaresma que tanto nos emociona a los cofrades y que se nos va echando encima casi sin darnos cuenta. Ya estamos prácticamente saliendo del falla en los cannavales de Cádiz y ya estamos presentándonos en nuestra cuaresma a los que somos cofrades. ¿Tienes mucha amistad con Juanfran? Sí, nos conocemos de hace tiempo, sobre todo la vinculación de que los dos somos, por un lado, profesores y por otro lado también nos dedicamos al arte, a la restauración de obras de arte, a la pintura y a consecuencia de ello tenemos bastante relación y por eso también he podido profundizar en cuestiones que hicieran que vibrara él también por dentro a la hora de esta puesta de largo en Sevilla. Sí, de Córdoba y de Málaga, vemos muy Fernandina la imagen sentada, ¿no? Sí, bueno, esta imagen pese a que se realiza por un gaditano, yo creo que tiene muchos recuerdos de las tallas tan clásicas Fernandinas de aquí de Sevilla como la patrona de los Astres o la propia patrona de la Virgen de los Reyes. Es una recreación, yo diría, contemporánea y que Juanfran evidentemente ha sabido plasmar con suma maestría. Hay dos Candelarias en Sevilla y sin embargo también hay dos Madres de Dios, Madre de Dios de Rosario, patrona de los Comataces y Costaleros, y Candelaria, Madre de Dios, de este barrio tan enorme como es la Candelaria, Parcamate, los Pajaritos y todos los que son alrededores. Y me va a permitir Madre de Dios de la Palma, que cada miércoles santo nos llega al corazón desde la parroquia de San Pedro. Con una ciudad mariana como Sevilla no podía ser de otra manera que las vocaciones tan sumamente fuertes, tan sumamente marianas, se repitan y vayan siendo como puntos cardinales a lo largo de la ciudad. Bueno, es que muchísimas gracias y cuando haya un pregón, avisele a por qué iremos a verlo, tiene todo el estilo pregonero de un sevillano. Pues muchísimas gracias, me lleno de orgullo, así lo haré. Un saludo. Buenas noches.